¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cuéntanos un poco acerca de este monstruo que tenemos por acá. Bueno, esto empezó un proyecto hace dos años aproximadamente. Como pueden ver, es totalmente modificado. Yo solamente compré la carrocería y todo eso venía con unas ideas ya dispuestas a todo lo que está aquí. El motor es de un Corsa 1600 forjado. ¿El Corsa Wings? El Corsa Wings. El Corsa 1600. Y la caja es de una loop, 6 cilindros. Una loop en marcha. Y la transmisión es de Ford 100. De la antigua. Yo sé que es la primera vez que pasa esto en Ecuador, que hay un carro así. Pero ya en Venezuela, de donde soy yo, vivía Siquilla. Yo soy de allá, pero vamos a decir, soy ecuatoriano venezolano. Mi mamá es ecuatoriana y yo de niño vivía aquí. Pero todas esas ideas vinieron de allá. De hecho, es ecuatoriano. Bueno, se ha denominado el carro más rápido ecuatoriano por este. Claro, con las placas que tienen aquí. Fue ensamblado aquí en Ecuador. Y bueno, todas las modificaciones fueron hechas aquí en Ecuador. Lo que resalta de otros carros que ustedes saben que son europeos, son japoneses. Por eso es que lo hemos denominado así. Y bueno, el nombre, yo quise darle ese nombre, algo autóctono de aquí. Porque ya que mi mamá es de Otavalo. Ah ya, interesante. Quise buscarle un nombre quechua. Y por eso es Diablo Rojo. Red en inglés es rojo y quechua sacra. Yo creo que más de un auto así lleva una historia detrás, ¿verdad? Eso creo que es más una pasión. Claro, claro. Yo creo que tú debes obtener una pasión a los autos increíbles. Para poder construir lo que es ahora Red Sacra, como tú me lo comentas, ¿no? Sí, sí. De hecho, desde niño me apasionaron los autos. Y 13, 14 años que aprendí a manejar era... Me gustaba la velocidad. Me gustaba aprender las cosas que se le podía hacer a los carros y todo eso. Ya somos dos. Ya somos dos. Ya somos dos. Bueno amigos, esto es un poco de la historia. Ahorita vamos a hacerles unas tomas chéveres y vamos a probarlo. Que obviamente ustedes ya querrán escuchar. Tremendo motor. Y ya somos dos. No. 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 En este momento ya vamos a subirnos para irnos a probarles amigos, una experiencia que de verdad no tiene nombre, algo fuera de lo común, ya me encuentro aquí adentro, mi amigo Ali, como pueden ver inclusive tiene tablet y vuelco, el nitro ahí, tiene sonidos por todos lados que indican muchas cosas. Bueno, pues vamos a probarles. Vamos a probarles. Vamos a probarles. Sin duda este auto roba miradas full amigos, todo el mundo que pasamos por aquí haciendo, acelerándolo un poco, roba miradas pero como no se lo imaginan, el sonido aquí es otra cosa, el turbo es genial, genial, genial. Yo estaba preparando otro auto en Venezuela pero me recibí de siempre, me traje todas las cosas, las cosas que vieron, cosas que estaban dando allá, igual va a ser aquí. Y empecé a hacerlo así pues, aquí me traje varias cosas de allá y bueno, decía, estaba buscando cosas al principio, pero para dañarlo completamente como dice uno, decidí que era muy caro, o sea pues costaba $15,000 dólares. Y este lo conseguí barato, la carrocería, compré el blog, mi cosa aquí, la caja, el diferencial y bueno, empezó el juego. Empezó a la libra así. Y bueno, la primera vez que lo saqué, yo creo que fue en 2019, mayo, mayo del 2019. Y ahora, ¿qué es? Empezó haciendo, o sea, empezamos, vamos a decir, el turbo ahorita tiene 22 libras. 22 libras, eso lo supongo que es para aquí, para la altura, para la sierra, ¿verdad? Sí. Porque en la costa se debe comprastar de otra manera. Sí, de hecho yo traje un turbo más grande, pero no me sirvió como que la caja de la duda. Y modificando los turbo a ver cuál funcionaba. Sí. Sí. Muy, muy, muy interesante tu auto, Ali, te felicito. Claro. Muy, muy lindo tu auto. Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Eh, supongo que tú debes ser la única persona que pueda conducirlo y controlarlo al 100%, como se dice, ¿no? Sí, porque es que es traición trasera y es bastante... Complicado, diferente. De hecho, cuando la primera vez que empecé a darle, hubo un momento que se me iba... ¿Se te regalaba? Sí, tenía que tratar el acelerador. Claro. Sí, 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 debe ser. Por favor, si nos puedes comentar, ¿cuántos caballos de fuerza tiene este auto? Eh, ahorita, eh, nos logramos sacar los 318. 318. 318. Es un trabajo extraordinario de Eduardo Espinoza. Eh, el carro siempre ha tenido 250, 270, ¿no? Sí. Y llegué a mano de él y le puso mucho empeño, ¿no? Claro. Y logró sacarle 318 caballos. No hemos probado cuánto hace ahora en los 400 metros, pero... antes estaba en 12, hacía los 12 segundos 90. Es lo que se conoce como cuarto de milla, ¿verdad? Ajá. Es por afuera un Chevrolet Chevrolet Chevrolet. Pero por dentro esconde lo que es un motor de un Corsa Win 106. Entonces es un motor súper potente, ¿no? Y además aquí en Ecuador, ver este tipo de autos es súper súper raro. Entonces, miren, inclusive tiene el nitro aquí. Son accesorios que marcan la diferencia. Eh, también se necesita buenos gustos. Eh, dinero para poder invertir en este tipo de autos. Porque sí, sí es un poco costoso, ¿no es cierto? No miento si... He tenido algunas personas que me han comentado que igual tener un carro de estos sí es poco costoso. Tengo que estar en constante mantenimiento y ese tipo de cosas. ¿Le ganó el rojo? ¡Le ganó! ¡Le ganó a mi compadre! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! Vamos a estar cambiando así para la climática viendo que no más podemos seguir cambiando, vamos. Muy bien, que solo se vive una vez. Vamos a estar cambiando así para la climática.